bienvenidos camaradas hoy les tengo la ubicación de la entrada secreta calle perico y esta es la entrada del desagüe para usarla en el golpe final todo lo que tienes que hacer es ir aquí durante la misión de reconocimiento e ir abajo del agua aquí encontrarás la entrada del desagüe de la hacienda del rubio así que te lo suficiente para que pavel el ruso diga por la radio que las encontrado una vez hagas esto y estás de vuelta en el modo libre en preparativos del golpe tendrás la misión opcional de robar el soplete tienes que robar ese soplete para poder usar esta entrada roba esto y listo para poder usar la entrada necesitarás el traje de buzo por lo que recomiendo que uses como vehículo entrada el submarino eso es todo camaradas buena suerte